Desde hoy esta nación queda anexionada al Imperio Tomeinio y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe el dictador de Tomeinia, el conquistador de Osterlich, el futuro emperador del mundo. A mí me llaman el malo, por creer en revolución rompando las fronteras, por tal especulador De pequeñito llamado, no soporto la traición no creo en vuestro dinero, el gobierno es un ladrón Yo no quiero ser el malo que la mano asesina, que batalla ejecuta de algún dictador Yo no quiero ser el malo que la mano derecha de algún dictador Que bien va la economía, por culpa de algún señor Que mal no pasan los malos, entre ellos me encuentro yo Soy el malo de este cuento, el rico es el bonanción Que sigue jodiendo al pobre, ganamos otro millón Yo prefiero ser el malo Yo prefiero ser el malo que la mano asesina, que batalla ejecuta de algún dictador Yo prefiero ser el malo Yo prefiero ser el malo que la mano asesina, que batalla ejecuta de algún dictador Yo prefiero ser el malo Yo prefiero ser el malo Estilo sin procedentes nueva manifestación Los hijos en sus despachos, la pena sin protección Sigo siendo de los malos, el barrio me lo enseñó Luchando todos unidos, contra el especulador Yo prefiero ser el malo Que la mano asesina, que matalla ejecuta de algún dictador Yo prefiero ser el malo Que la mano derecha De algún dictador Yo prefiero ser el malo Yo prefiero ser el malo Yo prefiero ser el malo Que la mano asesina, que matalla ejecuta de algún dictador Yo prefiero ser el malo Que la mano asesina, que matalla ejecuta de algún dictador Yo prefiero ser el malo Yo prefiero ser el malo Que la mano asesina, que matalla ejecuta de algún dictador No quiero gobernar ni conquistar a nadie Sino ayudar a todos si fuera posible Judíos y gentiles, blancos o negros